¿Qué es la Escuela Nanka? Y de brindar herramientas de coaching, por supuesto, para el liderazgo de las organizaciones y aportamos en la comunicación efectiva, resolución de conflictos y gestión del talento, por supuesto. Así que estoy acá el día de hoy porque quiero saber de ustedes antes de hacer esta charla. Quiero preguntarles, ¿qué es lo que se quieren llevar de esta sesión, de esta charla? ¿Qué es lo que por ahí los llevó a estar sentados hoy aquí frente a mí? Porque tal vez están buscando algunas respuestas y dado que quiero también que ustedes se lleven la mayor satisfacción de esta charla, ¿qué herramientas puedo yo explicarles el día de hoy para que ustedes se vayan así súper armados y puedan hacer más efectivas, por supuesto, su labor dentro de su organización? Así que, ¿alguien quiere compartir? Sí. Dos preguntas, digamos. Primero, ¿cómo mantener pilas no solamente al área de ventas, sino en general al personal de la empresa? Y por otro lado, y en el mismo sentido existe, la automotivación. ¿Podemos hacer que ellos mismos se automotiven? O, digamos, dándoles un empujoncito y que ellos continúen. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? César, muchas gracias por tu pregunta. Probablemente sea la pregunta de varios aquí. Es una de las preguntas más comunes en el coaching. Y la voy a responder, te lo prometo. ¿Alguna otra persona más? A ver, me voy aquí así como para que se sientan más cómodos y no estemos tan lejanos. Entonces, a ver, ¿alguien quiere compartirme qué es lo que se quiere llevar de esta sesión? ¿Cuáles son las dudas, las consultas que tienen por ahí en el trabajo diario que ustedes ejercen? En sus propios roles, en sus propios trabajos, con sus propios jefes. Vamos a ser honestos acá, en día de hoy. ¿Qué es lo que les molesta? ¿Qué es lo que ustedes consideran que no está siendo efectivo dentro de su centro laboral? ¿Alguien quiere compartir? Sí. Sí, bueno, yo recientemente acabo de hacer una empresa y me parece que no tengo las herramientas para poder motivar a los chicos de ventas. Y por eso es que estoy viendo acá para entender un poco cómo el coaching podría ayudarme a mí. Ajá, otra pregunta de motivación. Parece que la motivación está siendo cada vez un tema más importante en la gestión laboral. Una última persona que quiera compartir aquí al fondo. Hacia allá me voy. Ahí estoy. Bueno, de todo, buenas noches. Quisiera saber, en este caso, cómo puedo incentivar y motivar a los colaboradores a que se entienda que debe trabajarse en grupo, en equipo de trabajo y que el éxito de uno es de todos. El trabajo en equipo. Muy interesante. Me pasa en empresa, es gente que tiene trabajando bastante tiempo ya y lo que busco es generar cambios, pero están muy alineados a la coherencia anterior. Mucho miedo al cambio. Y yo creo que primero debo trabajar en ellos, o necesitan ayuda, no necesariamente mía, para poder entender y aceptar los cambios que son necesarios. Muchas gracias. Y por supuesto, los cambios. Los cambios que a veces pueden ser aterradores, porque es lo que no conocemos, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos por partes. En primer lugar, quisiera preguntarles, levante la mano, ¿quiénes ya saben qué es el coaching? ¿Están 100% seguros de lo que es? No, ya no, dice. Así. ¿Quiénes han llevado un proceso de coaching ya? ¿Un taller de liderazgo? Ok. Vamos a explicar qué es el coaching, ¿les parece? Y a partir de ahí, indagar un poco en lo que me comentan. Ok. Miguel, el día de hoy me va a ayudar a escribir en la pizarra. Y se lo acabo de decir en este momento, él no estaba enterado, pero dice, ya pues, ni modo. Ayúdame, por favor. Vamos a definir qué es el coaching. Una de las grandes confusiones que tiene la gente con el coaching es que piensa que alguien le va a decir cómo hacer las cosas. Alguien tiene la respuesta, tú no la tienes, por lo tanto, yo te digo qué hacer. Eso no es coaching. Eso es asesoría. Por ahí la persona tiene mucho más experiencia, tiene un conocimiento que tú no estás teniendo y que te lo está regalando, brindando para que tú hagas de tu empresa, por ahí, una mejor resolución de conflictos. Lo que hace el coach es brindarte herramientas. A partir de que te brinde esas herramientas, tú puedes utilizarla a tu favor. ¿Qué significa eso? Uno de los mayores conflictos que tiene la gente para lograr objetivos está en la mente. No está allá afuera, en la vida real. Muchas veces, el conflicto que nosotros mismos tenemos con nuestra mente no nos hace alcanzar los logros que necesitamos alcanzar. ¿Qué conflictos pueden ser los que uno habita en nuestra mente? Bueno, creencias limitantes, por ejemplo, contra ti mismo, con la realidad que estás viviendo, con el entorno que te rodea, con la percepción de la organización, con la interacción respecto a otras personas, con el concepto que tienes de liderazgo, por ahí, aprendido en la escuela o en la universidad. O tal vez, ni siquiera aprendido en ningún lado, pero un concepto que la tienes. Los seres humanos estamos constantemente llenos de conceptos. Y muchas veces esos conceptos no tienen nada que ver con la realidad. Ejemplo. Creo que mi jefe es alguien que me debe de decir cómo hacer las cosas. Usualmente las personas no creemos en los jefes como jefes inspiradores. Normalmente un jefe, de forma autoritaria, casi doctrinal, casi de profesor, te dice, ok, haz esto, haz el otro, repórtame esto, repórtame el otro, yo te tengo que controlar, porque si no te controlo, entonces tú te vas a desbandar. ¿No? Es casi, casi una combinación entre nuestro papá, ¿verdad? Y una persona completamente autoritaria. Y lo que propone el coaching, por ejemplo, es que el liderazgo debe ser un hacer diario, pero en cuanto a la motivación que yo tengo por mi trabajo, en cuanto a la inspiración que yo tengo por mi jefe, dado que es mi jefe y tiene más años que yo, por ahí me enseña a hacer mejor las cosas, o por ahí desarrolla mis talentos, o por ahí me enseña a comunicarme asertivamente, ¿no? O por ahí me enseña a trabajar en equipo, o por ahí es la persona, ejemplo, a la cual yo quiero seguir profesionalmente. Eso es lo que debería ser un jefe líder. Sin embargo, en la realidad ocurre todo lo contrario, ¿no? El coaching viene a ser ese romper conceptos, ese romper esquemas, ese creer en la otra persona, ese ver lo mejor del otro, ese empoderar, a partir de que reconocemos el objetivo y el por qué queremos dirigirnos hacia ahí. Aquí les brindo un ejemplo. Este es el hoy y este es el mañana, el futuro. Yo tengo claro que en el hoy estoy insatisfecho a nivel laboral. Ya sea con mi jefe estábamos hablando un ejemplo, pero puede ser con el entorno laboral, el clima laboral, en fin, hay tantas cosas que a uno le pasan en el trabajo, ¿verdad? Ok, sí, dice. A partir de definir qué es lo que nos hace insatisfechos ahora, dentro de nuestro centro laboral, podemos definir el objetivo para el futuro. Y la brecha que se genera entre el hoy y el objetivo del futuro es el camino que nos debe dirigir hacia ahí, ¿no? Si por ahí tengo una mala relación con mi jefe, como hablábamos hace un rato, eso también está impidiendo que logre resultados en la empresa. Entonces, una vez que soy consciente de eso, yo puedo cambiar esa realidad, dado que es la responsabilidad de mí como colaborador, por más que sea subordinado de mi jefe. Yo puedo adoptar ciertas actitudes que pueden mejorar la relación con mi jefe. Así no esté de acuerdo en varias cosas, porque somos seres humanos y no vamos a estar de acuerdo siempre. Pero dado que mi objetivo es generar, por ejemplo, en ventas, y tengo un jefe autoritario, esa relación probablemente esté impidiendo que yo llegue a mi cuota, ¿no? Entonces, dado que tengo conciencia de que esa relación está impidiendo mis propios objetivos dentro de la organización, el coach es el que te ayuda a pensar distinto. Ok, eso es lo que tienes en el hoy. ¿Qué estás dispuesto a hacer a partir de ahora para que tú generes una mejor relación con tu jefe? Y para que esto pueda aportar, en vez de restar, el objetivo que tú quieres lograr dentro de la organización. Entonces, esto es un camino. Por ahí puede ser un camino corto. Se puede solucionar de una buena conversación profunda, auténtica y honesta con el jefe. Tal vez no ha habido una comunicación efectiva sobre lo que está pasando en la relación entre ellos dos. Tal vez simplemente es cuestión de suposiciones uno del otro sobre lo que está pasando. Pero nunca nadie, ninguno de los dos, se sentó a hablar honestamente del problema. Mira, yo siento esto contigo. Y la verdad es que no tengo idea cómo solucionarlo. Mi objetivo es llevarme bien. Que los dos podamos trabajar en equipo. ¿Cuántas veces nosotros estamos preparados para tener esa conversación? Nos llamamos de miedo a veces. Decimos, no, qué, voy a hablarle así, no hay forma, ¿no? Me va a mandar a rodar, dicen algunos. Bueno, ¿qué actitudes estás dispuesto a tomar en ese momento de esa conversación para que realmente lleguen a un acuerdo, a un ganar-ganar? Porque probablemente esa mala relación que él está teniendo contigo también le está restando a él en su gestión, en su rol y en su puesto laboral. Y entonces él tampoco está llegando a los objetivos a nivel organizacional por ese conflicto. Entonces, en realidad, el coaching es definir objetivos. Muchas veces los seres humanos, sí, queremos una buena relación con nuestro jefe. Pero ese objetivo no está siendo consciente al 100%, no está siendo específico. Ok, quieres llevarte bien con tu jefe, pero ¿a qué te refieres con llevarte bien con tu jefe? ¿Qué significa eso? ¿Significa que te diga sí a todo? No, ¿verdad? Tal vez tenga que ver con llegar a acuerdos sin tener que pelear, sin tener que discutir, sin tener que, por ahí, insultar. A veces he visto unos casos que, ¿para qué te cuento? Entonces, ¿cómo obtener una mejor comunicación con mi jefe? Sería un aprendizaje en coaching. ¿Sí? El coach es el que te ayuda a definir objetivos, por supuesto, pero también a detectar valores detrás de esos objetivos. Ok, ¿qué te esmera por llevarte mejor con tu jefe? ¿Qué valores tienes adentro que te hacen optar por esa decisión? ¿No? Por ahí dices integridad. El valor de la integridad. ¿Qué importante es ese valor? ¿Y cómo cada persona está esmerándose en tener integridad en cada una de sus relaciones? ¿O cómo por ahí no, por ahí no estás haciendo absolutamente nada y estás en una posición completamente de víctima ante la situación? Entonces, el coach es el que te va a enseñar también a mirar fuera de la caja. ¿Qué significa mirar fuera de la caja? Que normalmente tienes una percepción de tu jefe así. Pero el coach va a comenzar a hacerte preguntas poderosas en el que te vas a dar cuenta que esa visión así es limitada. Y que por ahí estás teniendo juicios o críticas respecto a cómo es tu jefe solo dentro del centro laboral. Pero a ver, nosotros como seres humanos, el centro laboral no nos define absolutamente. Nosotros tenemos una familia, un estilo de vida, un pasado. Tenemos sentimientos, tenemos miedos también, por supuesto. Tenemos traumas. ¿Quién sabe qué traumas tendremos? Tenemos todo un bagaje de contenido que ignoramos ante la relación con otra persona. Entonces, los juicios es esta visión limitada. Y lo que hace el coaching es invitarte a ampliar la mente. Sí. Buenas noches. Mucho de lo que estoy escuchando ahorita en su traducción me suena a inteligencia emocional. Quiero saber si el coach tiene una relación con inteligencia emocional. Y ya de cercanía, la inteligencia emocional tiene mucha cercanía con lo que es el neuromarketing. Hoy en día ya se habla algo de neurocoach o algo por el estilo. Interesante pregunta. Sí, el coaching está anclado a todas las habilidades soft. Que si bien aquí hay algún experto de recursos humanos, habilidades soft tienen que ver con habilidades que no son tangibles. ¿Sí? Que son intrínsecas, que tienen que ver más con la capacidad de relacionarte con otras personas, de poder liderar un equipo. Todo eso se hace con coaching, pero nosotros no te enseñamos a cómo hacer eso. El coach no enseña. No es un profesor. Yo no te voy a decir, ok, esto se hace así, 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 estás haciéndolo mal, mira, corrígelo. No. No, eso hace un asesor, como decía hace un rato. Lo que hace el coach es detectar cuáles son tus potencialidades, tus habilidades naturales que te fluyen para tomarlos en cuenta como recursos a favor del logro de tus objetivos. Si quieres tener una mejor relación con el jefe, ya que nos estamos metiendo en ese ejemplo, yo puedo detectar, oye, Juan, por ahí, me he dado cuenta que cuando te comunicas con otras personas, eres sumamente empático, ¿no? ¿Cómo esa empatía que te brota de manera muy natural, puedes utilizarlo en esta conversación con tu jefe? ¿Te das cuenta? Pero yo lo he tenido que ver, lo he tenido que percibir, tú lo has tenido que contar algunas experiencias para que yo detecte eso en ti. Y de repente por ahí tú no sabías que eras empático. ¿Ah, sí? Ay, no sabía que era, como tú dices, la verdad es que es nuevo para mí. No, sí, pero lo estoy viendo, ¿no? Por ejemplo, te puede dar una tarea, pregúntale a las personas con las que tienes buenas relaciones, ¿qué habilidades ven en ti? Entonces, por ahí, si no estamos detectando cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras competencias, el coach te va a ayudar a reconocerlas. ¿Sí? Por supuesto, todo en la vida no es perfecto. Y en el camino nos vamos a chocar probablemente, nos vamos a equivocar, seguramente. Pero el coach, ante el error o la equivocación, ante la dificultad, no existen errores ni fallos. El coach lo que hace es tomar esa experiencia y tomarlo como aprendizaje, no como un error. ¿Qué pasó cuando Tomás Edinson estaba creando la bombilla? La gente lo criticaba y se mataba de risa. Decía, oye, pero no te das cuenta que has hecho más de mil bombillas, has intentado y sigues ahí terco y terco, queriendo encender la venta bombilla. Y ya no te das cuenta que ya tienes mil intentos fallidos. Y lo que dijo Tomás Edinson es, no, al contrario, eso quiere decir que tengo mil maneras de estar más cerca de cómo prender una bombilla, porque ya sé de qué mil formas no hacerlo. Entonces, el coach es el que sostiene. Te sostienen las dificultades y, por supuesto, te motiva. Ajá, llegamos al punto. Muchas veces me dicen, Sandra, por favor, tengo una organización en la que el clima laboral está pésima, está terrible. Anda a motivar a mis chicos, pues. Y yo me río y le digo, ¿qué crees? ¿Que soy animadora? ¿Que voy a ir con mis pompones y voy a animar? No, 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 no. Eso no hace el coach. Sin embargo, el coach trabaja con motivación, sí, pero desde otra perspectiva. La perspectiva de que la motivación de las personas está en la detección de sus propios objetivos y de los propios valores detrás de esos objetivos. Es decir, la motivación está en lo más profundo de las personas. Yo no te voy a motivar porque te voy a decir, ok, vas a ganar esto en ventas, te vas a ganar este bono, mira, te vas a ganar este sueldo, mira, te vas a, ¿no? Y ese es un concepto que por ahí yo estoy pensando que tú necesitas. Pero a veces la persona no necesita eso para seguir laburando contigo o para motivarse en el trabajo diariamente. Por ahí la persona está buscando otra cosa. ¿Qué tal si está buscando crecimiento profesional y que eso es lo más importante para él? Aunque le des el sueldo de la vida, no lo va a mover, ¿no? ¿Qué tal si esa persona necesita sentirse hallado, aceptado, valorado? ¿Qué tal si esa persona está necesitando un propósito de vida mayor que simplemente ganar dinero todos los días? Las emociones en motivación, por supuesto, es una de las cosas más empoderadoras que uno puede hacer en coaching. Pero no motivarse por motivarse, señores, sino detectar qué es lo que lo mueve a esa persona. Y seguramente cada persona con sus historias y su vida tiene motivaciones distintas. Por ahí, no. Por ahí todo un equipo de ejecutivos de ventas están motivados en querer lo mismo. Eso es parte de la detección de un coach en un proceso de coaching o team coaching. Entonces, para seguir avanzando, el coach no es un psicólogo. Quiere decir, si bien hablamos de liderazgo, comunicación, emociones, la mente, no es un psicólogo. La psicología tiene que ver con detectar patrones en el pasado que por ahí estás arrastrando hasta el día de hoy y que no te están funcionando. Por ahí pueden ser traumas o cosas emocionales de repente mucho más profundas que el coach no tiene la verdad, la habilidad de solucionar eso en esa envergadura. Lo que sucede en coaching es que sí en un proceso de coaching se puede identificar ese tipo de cosas, pero ahí lo que más aconsejable es que el coach le diga, mira, yo no soy experto en este tema, creo que quien más te puede ayudar es un psicólogo por ahí. Entonces, el coaching, en vez de ir al pasado, va hacia el futuro. ¿Cuál es el futuro que tú quieres diseñar? ¿Cuál es la realidad que quieres obtener? ¿Sí? Va hacia ahí. No es un consejero, no es un consolador. Ok, te fue mal, ya, no te preocupes. No. De manera muy profesional, el coach te acompaña. Me gusta ese nombre, acompañar. Es decir, que está hábil a escucharte, a entenderte, a sacar lo mejor de ti, aun cuando tú ni siquiera estás reconociendo lo mejor en ti mismo. ¿Sí? Ok. Ayúdame, Miguel, aborrando. Vamos hacia la motivación, ¿sí? Tengo un ejemplo. Sí. Gracias. Sí, yo tengo una duda desde el comienzo. En realidad, en base a todo lo que tú estás diciendo, y también orientándolo ya sea hacia el jefe o hacia el cliente, yo creo que necesitamos todos saber cómo reflejar confianza, porque la confianza es lo que va a hacer que, digamos, podamos creer más en nuestro jefe, como también generar más ventas, ¿no? No sé si tú nos puedes dar algún consejo para poder manifestar eso, ¿no? En ambos caminos, hacia el jefe y hacia nuestros clientes, ¿no? Sí, mira, la confianza es un arte que no tiene manual. Y discúlpeme que no te dé la respuesta, porque en realidad la confianza es como el valor más puro, creo yo. Como uno confía en alguien, un segundito, va a depender de qué es lo que tú consideras que es más valioso, o cuáles son tus criterios para confiar en alguien, o cuáles son tus prioridades. Por ahí, alguien confía en alguien porque lo cree capaz. Y esa capacidad es más valiosa que todo lo demás. Por ahí, otra persona no le interesa la capacidad. Por ahí, necesita la empatía. Por ejemplo, mira, yo sé que esta persona no tiene idea de nada, pero confía en ella, porque sé que no me miente, porque sé que es honesta, por ahí. ¿Me entiendes? Es muy variable, en realidad. Y yo te diría, para que te lleves algo, tiene que ver con la escucha. Ahora, si tú estás dispuesto a escuchar a una persona, pero a un nivel superior, no escucharla o oírla por oírla, sino de verdad sentarte, prestarle atención unos 10 minutos puros y nada ni nadie te interrumpe, ni siquiera con los pensamientos, sino realmente estar para la otra persona porque realmente quieres estar, probablemente esa persona vaya a confiar mucho en ti. Solo un tip por ahí que pueda hacer sentido. Con respecto a la motivación, ya que veo que varios son los interesados, les pongo un ejemplo. No voy a decir la empresa, pero es una de las empresas más significativas aquí en el Perú, dado que tiene la mayor cantidad de colaboradores. Me contrataron para hacer coaching a un grupo de asesores. Asesores de negocio. Y en este grupo eran unas tres personas. Sí, tres personas. Y era un grupo de 10 originalmente. Pero el supervisor que gerenciaba estas tres personas, casi como auxilio, me dijo, Sandra, no sabes lo que ha pasado. Normalmente yo tengo que producir lo que producen estas 10 personas. Pero, ¿sabes qué? Se me han caído varios colaboradores y me he quedado con tres. Y los tres tienen que producir lo que producen 10 personas. ¿Cómo voy a hacer eso? Me dice. Por favor, ayúdame. Y yo le digo, ok, déjame hablar con ellos. Lo interesante es que les hice un taller de detección de objetivos y valores. Y en este taller definimos qué es lo que ellos quieren llevarse de ese trabajo. ¿Qué es lo que más les motiva? Y ellos dijeron, lo que más me motiva es sentirme reconocido, sentirme hábil, sentirme capaz. Que pueda llegar a mis objetivos, ¿no? Eso me hace sentir orgulloso de mí, que pude, ¿no? Ok. Y ante esta situación que te han dicho, que quieren que produzcas lo de 10, ¿cómo te sientes? Entonces, terrible, pero ¿qué les pasa? ¿Creen que somos Superman? ¿Cómo vamos a producir lo que producen 10 personas? Con las justas podemos producir nuestra propia cuota y vamos a pensar en producir la cuota de los demás también. O sea, no, al contrario, estamos molestos porque no nos han considerado, nos han dejado votados, nos han abandonado. No tenemos un equipo, en cambio otros, otros sí tienen un buen equipo con 10 personas y más empoderados. Míranos, nosotros somos tres, ¿qué vamos a hacer con tres? Imagínense. ¿Qué harían ustedes ante una situación así? Sí, probablemente sí, tienes razón. No. El coach jamás se mete en la caja del coaching, que significa que no está para creer sus excusas y sus cuentos y para adoptar sus sentimientos negativos. Está para ver lo mejor de ellos. Acuérdense. Y hacer que si la realidad está en contra de ellos, ¿qué pueden hacer ellos de diferente para que esa realidad sea en su beneficio en vez de su contra? Yo les hice una pregunta poderosa. Y a partir de ahí se les abrió la mente. Como dicen, se les prendió el foquito. La pregunta fue, ¿qué pasaría si ustedes que son 3 comienzan a producir lo que son 10? Si eso sucediera de verdad, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Qué pasaría en la organización? ¿Cómo te vería tu jefe? ¿Cómo te verían los otros equipos? Es más, ¿cómo te vería el gerente general de la organización? Ay, se me escarapela el cuerpo. Me dicen, oye, creo que todos nos comenzarían a mirar. ¿No? Todos comenzarían a darse cuenta que somos los únicos en la historia de la compañía que siendo 3 generamos lo que generan 10. Y eso sería como la historia épica. Se repetiría la historia entre equipo y en equipo como motivación. ¿Sí? Si se dieron cuenta, ante la realidad en negativo, ellos se comenzaron a dar cuenta que lo que más les motivaba era el reconocimiento. ¿Se acuerdan? Hace un rato lo dije. Entonces, yo hile dos cosas. Ok, si su motivación es el reconocimiento, y pueden hacer de este escenario aparentemente negativo un reconocimiento para ellos a partir de que sobrepasaron la meta que les plantearon, entonces estarían perfectamente alineados con la labor entre sus objetivos, sus propios valores, y los objetivos y valores de la propia empresa. Lo que pasó después fue maravilloso. En el taller, nosotros comenzamos a hacer en un papelógrafo, a dibujar con crayones, cómo serían las consecuencias de haber logrado lo que lograban 10 vendedores, solo siendo 3. Comenzamos a dibujar todo lo que iba a ocurrir, el reconocimiento de la organización, del jefe, económicamente la ganancia para cada uno de ellos, qué es lo que iban a hacer ellos con esa ganancia, cómo iban a tangibilizar ese dinero, en qué lo iban a gastar. Por ahí salió un viaje. A mí me encantaría llevar de viaje a mi mamá, mi mamá es muy trabajadora, se mata trabajando, está mal de salud, lo que yo haría es llevarme a Europa. Salió por ahí algo de uno. Y dibujó en el papelógrafo el viaje a Europa. ¿Se dan cuenta cómo la motivación comienza a salir por sí sola a partir de preguntas poderosas que hace el coach? Poderoso. Ese equipo cumplió lo que generaban 10 ejecutivos de venta. Llegaron a la meta con mucho esfuerzo y constantemente en conexión con eso que habían dibujado. De pronto, eso que habían dibujado se había cumplido y fue maravilloso poder experimentar eso con ellos. Mi labor como coach y la satisfacción más grande que yo me puedo llevar de mi trabajo es ser observadora de esa transformación. Entonces, la motivación depende de cada persona y también depende de la capacidad del coach para poder sacar lo mejor del otro y plasmarlo en objetivos concretos, específicos, medibles. Detectar los valores, la importancia, el sentido que tú le ves a ese objetivo y te aseguro que con ambas cosas la persona va a poder motivarse lo suficiente para lograr los objetivos de la empresa. Una preguntita un poco, digamos, real. Bueno, y viéndolo del otro lado también. La dirección, el jefe, el gerente también tiene que estar comprometido en este tema. Porque, por ejemplo, lo que sucede en algunas empresas es ah, estos tres pudieron vender eso. Les elevamos la cuota. Y crea un efecto al contrario. Y, bueno, X motivos. Por eso digo, hay que conversar también con ellos para poder compatibilizar, porque si no puedes ser un boomerang, ¿no? Sí, mira, te puedo asegurar que después de que ellos hayan logrado esa meta, la próxima campaña que tienen que reportar en ventas, te puedo asegurar que la valla no va a ser menor. Porque a partir de esa experiencia, ellos se dieron cuenta por sí mismos. Nadie les dijo nada. Ellos mismos se dieron cuenta que podían llegar más lejos de lo que ellos pensaban que podían llegar. Entonces, si les elevan la cuota, probablemente digan, OK, que venga más, ¿no? Pero tienen que atravesar con experiencias como esas para probarse ellos mismos que realmente pudieron. ¿Sí? Enriquezco un poco la realidad. Hay una cuota de ventas. Y esa cuota de ventas muchas veces es calculada, aparte de la capacidad de producción y demás de la empresa. A cada vendedor una cuota de ventas. Esa cuota de ventas se puede hacer en las 8 horas de trabajo de cada uno de los vendedores. Hay vendedores que tienen el nicho en el cono norte, otros en el cono sur, otros venden en Chancay, otros venden en Arequipa, otros venden... Y son los 10 vendedores que tú dices en diferentes nichos de mercado que con el tiempo preciso que tienen, ya se les ha distribuido a ellos por estadística de N tiempo y de N años cuánto pueden vender realmente en 8 horas. Entonces, si eso matemáticamente ya está distribuido y su esfuerzo va a dar para llegar a esa cuota o aumentar un poquito más que le ayuda a tener mayor eficiencia, pero vender de esos 10 en 3 estando calculado su tiempo y su cuota de ventas, hay que verlo. Mira, lo que ocurría en esta empresa es que ellos no reportaban cuotas. Lo que hacían eran negociaciones con el jefe sobre la cuota a las cuales ellos creían que podían llegar. Y te voy a contar la diferencia. Cuando tú le pones a alguien una cuota, lo estás... Muchas veces, no digo que siempre, pero la gran mayoría lo estás obligando a hacer algo que por ahí él lo ve lejano. En cambio, desde la negociación de ganar-ganar, ok, ¿cuánto quieres ganar? ¿Qué es lo que yo hago con mis ejecutivos comerciales? Ok, yo te contrato, pero antes de contratarte, yo te pregunto, ¿cuánto quieres ganar? A ver si mi organización te puede brindar esa posibilidad, esas herramientas, todo eso que tú quieres para alcanzar tus propios objetivos. Si te das cuenta, la visión es distinta. Yo estoy más atenta sobre el objetivo que quiere mi ejecutivo comercial y a partir de ahí, por supuesto, nos alineamos. Mi organización se alinea a la motivación que tiene mi colaborador para llegar a ese objetivo que me ha dicho y me ha prometido y se ha comprometido a llegar. Entonces, es su palabra, no es una imposición. Entonces, ¿desde qué es su palabra? Ok, Sandra, yo quiero ganar 5 mil dólares. Ok, genial, 5 mil dólares. Eso significa que vas a vender por ahí unos 10 stands en un evento. Y que esos 10 stands, dado que el evento es en tres meses, quiere decir que en cada mes tú vas a vender tres o cuatro para llegar al objetivo que tú te has planteado. Y no solamente eso, sino que además, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esos 5 mil dólares que tú quieres ganar? ¿En qué lo vas a gastar? ¿Cómo lo vas a experimentar? Porque la verdad, señores, los objetivos son excusas para vivir la vida que queremos vivir en realidad. Entonces, desde esa perspectiva, la motivación sale por sí misma. En vez de, mira, acomódate a mi forma y a mi estructura y a mi... ¿no? ¿Sí? Un poco de amor al diablo hoy. Porque ahí salen las cosas. Tú estás hablando de objetivos. Cuando uno hace una planificación estratégica, digamos, primero de toda la empresa, después una planificación estratégica de marketing, entonces sacas objetivos. Entonces sabes tu mercado y sabes cuánto puedes vender basado también en el respaldo de producción y cuánto puedes producir, etc. Entonces, de acuerdo a la capacidad de producción que tienes, te buscas una fuerza de ventas que pueda vender y vender toda la capacidad de producción que tiene tu planta. Entonces ahí uno dice, ok, necesito 10 vendedores. Y cada vendedor, por ejemplo, el objetivo es, queremos 2 millones de dólares de ventas. ¿Ok? Entonces a cada vendedor le toca una cuota determinada de ventas. Y si sabemos que esa cuota, el tiempo le alcanza exacto para esa cuota, entonces sabemos que no va a llegar. No es que no lo estás imponiendo, sino es el objetivo de ventas lo que está haciendo ¿cómo vas a repartir? Si de 10 se van 7, hoy es bastante difícil que abastezcas a los diferentes nichos que estás dejando de vender. ¿No es cierto? Eso es lo que yo te digo. Depende de la administración de cada empresa. Tú me has planteado cómo tu empresa administra las cuotas de ventas para cada una y cómo hacen esa planificación estratégica. Yo te cuento cómo hace esta otra empresa a las cuales me contrató para hacer coaching. En cuanto a la gestión administrativa, en cuanto a la gestión administrativa, nos podemos tomar horas sobre cómo realizar los trabajos. Lo que estoy diciendo, y no me malinterpreten, es que no se trata de que el ejecutivo haga lo que le da la gana y que pueda poner sus propios objetivos completamente ajenos a la empresa. Sino que, por si acaso, no digo que lo digas, pero por si acaso, si por ahí alguien entendió, es fusionar, alinear, conectar los objetivos del ejecutivo comercial y los objetivos de la empresa. Y para eso, se necesita una negociación y una conversación de ambos. Por ahí, puede ser en la entrevista de trabajo antes de tomar una persona. Esa pregunta poderosa de coaching, de cuánto puedes ganar, cuánto quieres ganar y cuánto conoces de mi rubro. Por ahí es una persona inexperta que no tiene la más mínima idea de cómo funciona. Entonces, también la selección de personal es clave para poder detectar esos ejecutivos que quieres que lleguen a tu cuota. Probablemente un ejecutivo que te dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero llegar acá nomás. Ah, ok. Ya sabes que la actitud no está. O la ambición no está. O las capacidades y el talento que debe tener un ejecutivo comercial no está. Entonces, no lo tomo. Pero sí tomo a las personas que por ahí dicen, ok, yo no quiero llegar a la cuota que tú me dices. Yo quiero llegar a más. Por ahí, ese sería un buen talento para adoptar, para contratar. ¿No? Los que rompan esquemas, señores, normalmente ahora los tienen los millennials, le dicen, ¿no? Que es la generación loca, ¿no? Pero la generación que está dispuesta a innovar, a romper esquemas, a pensar distinto, a hacer las cosas de manera diferente. Entonces, ¿por qué no comenzar a abrir la mente y ver otras metodologías para que la gente se motive y alcance sus objetivos? Te invito a que lo veas y seguramente no en esta charla, sino que conversando personalmente tú y yo si quieres y así gustas. Señores, esta ha sido mi charla, ya me estoy pasando un poco del tiempo, pero no quiero terminar sin agradecerles estar aquí. ¿Alguna otra pregunta cortita, concisa? Sí. ¿Qué pasa cuando tus, por ejemplo, ejecutivos comerciales tienen 15 años más que tú? O sea, tú eres más joven que ellos. Esa es mi historia. ¿Cuántos años creen que tengo? ¿Veintipico? Sí, me echan de veintipico. Y uno de los grandes retos que he tenido como coach es generar confianza en los gerentes generales que pasan los 50. Porque normalmente tienen la creencia limitante de que porque eres más joven no tienes capacidades ni talentos para poder hacer coaching o lo que tú quieras hacer. Entonces, hay que tomarlo como lo que es. Son creencias. Y cada persona tiene sus propias creencias sobre la vida y el mundo. Lo que hay que hacer no es discutir sobre eso. Gastarías si perderías el tiempo. Hablan tus resultados, tus evidencias, tus recomendaciones de que tu trabajo fue valorado y fue efectivo en la organización. Así que eso, digan lo que digan, es tu carta de presentación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ah, me levantaste tú. Buenas noches. ¿Cómo motivarías tú a personas que trabajan solo por comisiones? Los famosos freelancers que le dicen, ¿no? O no recomiendas que hay empresas que contraten solo por comisiones. Yo diría que lo más importante es que esa persona tenga un sueldo mínimo para poder moverse, ¿no? Para poder utilizarlo en transporte, por ahí citas o un café. A veces los vendedores se toman parte de su bolsillo para invertir en un café con alguien para venderle algo. Entonces, la verdad es que yo les recomendaría un sueldo mínimo y en base a eso las comisiones, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta más? La última. Sí. Sí. Gracias por explicar un poquito lo del proceso del coaching. Mi pregunta era para lo de la motivación en realidad. ¿Qué pasa si durante el proceso de entender la motivación de los colaboradores te das cuenta que no puedes cubrir o cumplir las expectativas de sus motivaciones? Tal vez sea salarial, eso no sé. Muchas gracias por tu pregunta. Sí. Suele pasar que a partir de que detectas la motivación del colaborador te das cuenta que tú no le puedes dar lo que él quiere. ¿Y qué pasa? ¿Qué creen que sucede en esos casos? Lo mejor es ser completamente transparente ante esa situación. Tú no puedes prometerle a alguien que le vas a dar algo que no lo vas a dar. Entonces, lo mejor es que en esa conversación puedan optar por el ganar-ganar de ambos. Por ahí, el ganar-ganar de ambos es que esa persona no forme parte de tu organización porque ¿cómo entonces lo motivas? Si no tienes para darle esa motivación que él necesita, lo mejor es que adquieras una persona que sí esté motivada para representar el rol que va a representar dentro de la empresa. Que sí esté comprometido, que sí esté alineado con tus objetivos y los valores de tu empresa. ¿Sí? ¿Te respondí la pregunta? Muy bien. Bueno, señores, entonces, lo prometido es deuda. Vamos a pasar al sorteo de la media beca. ¡Eh! Les explico un poco cómo es la dinámica. Hola a todos. Ustedes han anotado sus nombres en una numeración. Ahorita se han anotado 74 personas, así que voy a proceder a sacar 74 tickets de acá. Les explico mientras Miguel va haciendo la gestión de qué se están ganando. La certificación internacional en coaching es un entrenamiento que nosotros hacemos para que tú seas coach y puedas adoptar todas estas herramientas que el día de hoy te estoy contando, te estoy regalando. ¿Sí? Este entrenamiento el aval lo tiene como ven el loguito aquí. Miguel. Miguel, un ratito. es de la ICC, que es la International Coaching Community y Escuela Nanka. Entonces, este entrenamiento se da en tres meses repartidos en cuatro módulos de dos días cada uno. Sábados y domingos es full day desde las nueve hasta las seis. Y luego de terminar este entrenamiento ustedes van a tener como máximo seis meses para poder entregar los reportes y las prácticas que ustedes van a tener como coaches implementando por supuesto esta metodología. Y entregando proyectos de investigación, reseñas de libro, entre otras cosas que pide y exige la ICC para que puedas certificarte como coach. Una vez terminado esto, el título con el que sales es International Certified Coach y eso te habilita a ser coach, brindar este servicio de coaching a las empresas y por supuesto a las personas interesadas, es abierto al público en general. El costo de este entrenamiento, el precio normal es 3.200 dólares, por precio de feria está a 2.240 dólares que es el 30% de descuento y si se gana la beca lo adquirirían a la mitad de precio que es 1.600 dólares. Así que mucha suerte para ustedes y espero les haya servido la charla. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.